Y en un cielo que es negro, te mira en un valle, con la mujer que yo quiero El quintero que canta, calla se hace de baile, con el mar y el cuachillo, y todo el pueblo que siga Un valle, un patanquero, un valle, los tiernos de los cielos Repita los calles, pan, canteros, y vale, los tiernos de los cielos Y en un cielo que canta, y en un cielo que canta, y en un cielo que canta, y en un cielo que canta Y en un cielo que canta, 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 y en un cielo que canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!